Reconoce que existe desabastecimiento de un medicamento utilizado para pacientes oncológicos, como lo denunció la semana pasada la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. María Isabel Carvignani nos amplía la respuesta de las autoridades. La semana pasada la Fundación Jóvenes contra el Cáncer denunció la falta de medicinas para pacientes oncológicos en algunos hospitales de la red de salud pública. Este lunes el Ministerio de Ramos reconoció que existe desabastecimiento de citarabina que es utilizado para quimioterapia. Carlos Durán, viceministro de Gobernanza, explica las razones. En marzo del 2017 nosotros tuvimos un problema con uno de los proveedores de la subasta inversa corporativa de medicamentos. En ese mes se le retiró del catálogo electrónico al medicamento citarabina. Nosotros todavía teníamos en bodega alguna cantidad de medicamentos, alguna cantidad de citarabina y a partir del mes de julio del 2017 empezamos a reportar algunos problemas de stock en algunos de nuestros hospitales. Sin embargo, asegura que se han tomado las medidas pertinentes para solucionar la escasez de este medicamento y que por el momento se ha abastecido al Hospital de Niños Baca Ortiz de Quito y que hasta diciembre estará disponible en el resto de casas de salud. Nos reportan que este viernes ya va a estar disponible de nuevo otro proveedor de citarabina en CERCOP y que por tanto inmediatamente las unidades de salud pueden adquirir ya este medicamento. En cuanto a la falta de otro medicamento llamado metotrexato, el viceministro sostiene que este fármaco sí está disponible. De este medicamento ahí tenemos un poco de información divergente respecto a lo que plantea la fundación. Nosotros no tenemos ningún tipo de reporte de desabastecimiento. Otro de los fármacos que asegura la fundación no se encuentra en la red de salud pública es el Onisid, cuyo nombre genérico es Palo Nocentrón. Sobre este medicamento el funcionario señaló lo siguiente. El medicamento Palo Nocentrón no se encuentra disponible porque nunca ha sido parte del cuadro nacional de medicamentos básicos y porque nunca ha sido aprobado tanto por la Comisión Nacional de Medicamentos que selecciona los medicamentos para el cuadro nacional como por cualquiera de los mecanismos de excepción que tenemos abiertos en el Ministerio de Salud Pública. La falta de medicamentos según la denuncia de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer se registra desde hace tres meses.